Poesía inspirada por el oso.com Si me preguntan jamás diré aunque esté en mi cuello un filo de espada Aquella sensación que dio rozar tus labios me las guardaré Si te dijera que a cada momento que recuerdo aquel instante se estremeciera mi cuerpo Y mi alma mujer le dice a mis pies que espero a ir a buscarte Como leño puesto en la brasa a punto de encenderse son aquellos recuerdos que más que un beso fue el sentir de tu cuerpo Amores fugaces de que valerá jactarse de aquel instante de gran placer No cabe más que guardar en silencio y esperar que pases otra vez Si me preguntan jamás diré aunque esté en mi cuello un filo de espada Aquella sensación que dio rozar tus labios me los guardaré No cabe más que guardar en silencio y esperar que pases otra vez Saludos a amigos si te gustó esta poesía inspirada por el oso.com Vamos anímate suscríbete a este canal No olvides activar la campanitas de notificaciones para cuando el oso.com Suba un verso pensamiento o poesía y tengas el tiempo puedas saber Gracias Gracias